¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo estás Edison? Oye, estamos con la Euro y estamos con el sándwich francés, a ver. Ah, todo francés. Todo lejos. ¿Quieres saber cómo va la receta? ¿Qué vamos a necesitar hoy para preparar este rico sándwich francés? Ah, decirlo francés. Bueno, necesitamos 8 rebanadas de pan molde, 8 fetas de jamón, 8 fetas de queso mozzarella dambo, 4 unidades de huevo, 1 taza de leche, 1 pizca de sal, 1 taza de pan rollado opcional y para la guarnición, ensalada verde. Sí, cualquier tipo de ensaladita. Esto también lo usan como, eso es todo, lo usan como cena. Hay varias formas de hacerlo, así que vamos a hacer súper rápido esto. A ver. ¿Cómo voy a hacer? Previamente un sartén a calentar. Yo tengo acá mis pancitos, así que vamos a poner un jamoncito y hasta ahora nos salimos. Ahora sí. Jamón, queso, ya no veía. Ya, ahí tenemos el pan molde, el jamón y el queso. El jamón y el queso. Lo que vamos a hacer es, una vez que está el jamoncito y el queso, vamos a quitar los extremos para que quede esto más perfecto. Pueden también dejarlo con los extremos, no hay ningún problema, pero más finito es sin los extremitos, así aprovecha de comer los extremitos. No los boten. Esto lo retiramos, yo lo voy a poner acá para comerlo después. Y vamos a hacer este mismo proceso con todos. Entonces, ¿cómo hacemos? Un jamoncito. Si les gusta como que más quesito, pueden ponerle también más quesito, doble jamón, doble quesito. Esto tiene que quedar... Delicioso. Bueno, va a quedar delicioso. Pero tiene que quedar como que más... Así es. Más jugosito de quesito. Ya. Seguimos. Vuelvo a hacer otro. Un simple y ya no jamón con queso, pero va a ser esto algo diferente. Recuerden siempre que vayan a entrar a la cocina, desinfectarse las manos, lavárselos bien, están jugando alimentos. Ya, por favor. Exacto. Mira, acá yo tengo un cuchillito bien filudito. Si ustedes no hacen con un cuchillo que esté bien afilado, se les va a quebrar su pan molde. Ahí. Quito mis bordes. Edison, ¿me puedes ayudar a batir los huevitos? No, no te puedo ayudar. Ah, no. Bueno. A ver. Préstame saber. Otro ayudante. Ah, con esto. Mira. No, no, no. Ya, dale a tu estilo entonces con tenedor. A mi estilo, a mi estilo, por favor. Yo soy de la vieja escuela. Como la abuelita. A mí no me haces cosas modernas. Mi abuelita me decía, hijo, el tenedor es lo mejor para batirlo en huevo. Con doble tenedor. Claro. Con doble tenedor todavía. Ya, ¿qué vamos a hacer? Pero te gané, acá tengo otro. No, sigue haciendo así. Pero te gané. ¿Qué vamos a hacer? Eh, como les iba diciendo, hay varias formas de hacer esto. Una es poner acá leche, o pueden poner yogur sin sabor y aguarlo un poco. Ponerle una pizquita de sal. Ahí. Una pizquita de sal. Lo remueven todo esto bien. Listo. Pasan por la leche ligeramente. Voy a ayudarme con... Mire, mire, mire cómo es con tenedor. Es así, facilita. Es más violenta. Pasamos por la leche entonces. A batir con tenedor. Lo sacamos, escurrimos. Ahí. Qué grande está, Pato. Ah, no, estaba en escalera. Lo voy a pasar por el huevo. Y lo paso por el pan. Esa es una de las formas de hacer. Otra forma es pasarlo directamente por el huevo. Tú me lo puedes pasar por el pan, Edison, por favor, te lo voy a dejar ahí. Listo. Otra forma. Es agarrar. Tengo ahí mi jamoncito con mi queso. Tengo ahí mi jamoncito con mi queso. Ya con las manos nomás, tranquilo. Sí. Se va a desmoldar un poco. ¿Qué tengo acá? Tengo mi huevito. Entonces, lo paso por el huevito. Acá por el huevito de Edison. Entonces, lo escurrimos y lo paso por el pan. Ya, ¿y esto ahora dónde lo pongo? Acá. Acá. Mira, esa es la primera forma. Ay, por favor. Entonces, esta es la segunda forma, que solo lo pasas por el huevo y vienes al pan y lo pasas por el pan. Ahora, para que quede más bonito, lo que vamos a hacer con mucho cuidado es ponerlo por encima y darle a huevo. Pero yo quiero darte un consejo hasta ahora. A la mañana, ¿quieres comprar este electrodoméstico para papá, para mamá? Pues tienes que ir a Disma. ¿Por qué? Porque con las minicuotas de Disma, tenlo ya. Disma te salva y tienes tremendas opciones para hacerte todo. Bueno, ya estamos en el segundo, en la segunda opción. Y la tercera opción llegaría a hacer es solo pasarlo por el huevo. No, solo pasarlo por el huevo, empaparlo. Que este es el más tradicional. Y llevarlo directo al sartén. Entonces, voy a poner mi sartén con aceite. Y estos ya van a estar perfectamente listos para comerlos. Se va a derretir el queso y van a quedar de sabrosos y ricos. ¿Sabes con qué yo me imagino disfrutar de estos andes? ¿Con qué? Con el trío de salsas, gris, mostaza, queso y mayonesa. Pero yo sé qué más quiero. Los 700 mil bolivianos de salsa, gris. Mira, tienes que comprar este pack, recortar el cupón. Pero quieren saber cómo y veamos este concepto. Nosotros vamos preparando estos ricos sándwiches. Para el CES, nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con más aquí en Al Día.